Hay una vibración que se percibe, una energía distinta que nos impulsa, que nos pone en movimiento, que nos conecta con vos y con el medio ambiente, una energía que nació en nuestra tierra. Llegó Oil, una compañía petrolera 100% argentina, que además de producir combustibles de la más alta calidad, trabaja pensando en vos para brindarte siempre el mejor servicio. Somos Oil Combustibles, pura energía argentina.